¡Vamos despierta María! Que está llorando el túneño Daí de mamar que tiene fama Canta y suave que tiene sueño Pon y la albarda a la burra Vamos marchar a de este pueblo Que nos lo quieren matar Y yo no quiero perderlo Que yo fui un mío y fui de Dios Y viene a enseñarnos un mundo mejor Y en el portalín de piedra Estaba María y José Estaba María llorando Estaba nervioso José Y en el portalín de piedra Estaba María y José Estaba María llorando Estaba nervioso José Saca un pañal de la cesta Y la va a mestir en el río Sube María a la burra Estaba el nenín que fa y frío Y vámonos lejos Cuánto y más mejor Quero de esta yoco Y no tiene razón Y en el portalín de piedra Estaba María y José Estaba María llorando Estaba nervioso José Y en el portalín de piedra Estaba María y José Estaba María llorando Estaba nervioso José Estaba María llorando 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 Yo quería estar con ella, pero ella prefería preparar el nacimiento y a las citas no acudía. Yo le regalé una blusa, pero con ella cosía y preparaba pañales para el Hijo de María. Ya se escuchan las panderetas, ya los niños vienen cantando y mi novia, que es la más guapa, junto al Belén está rezando. Al llegar la noche buena, pastorcillos le compraba y le hablaba de casarnos de Belén en nuestra casa. Yo quería darle un beso, pero ella se negaba y es que le daba vergüenza por si el niño nos miraba. Ya se escuchan las panderetas, ya los niños vienen cantando y mi novia, que es la más guapa, junto al Belén está rezando. Ya se escuchan las panderetas, ya los niños vienen cantando y mi novia, que es la más guapa, junto al Belén está rezando.